Mira, nosotros hacemos la captura de todo lo que genera el consumo de los pacientes afiliados al Seguro Popular. Se hace la captura y mes con mes se manda al Seguro Popular a Ciudad Victoria. Y bueno, nosotros no estamos en posibilidad de saber porque no nos llega a nosotros el recurso económico. Llega directamente a la Secretaría de Salud. ¿Ni saben si a deuda o no a pagar? Sabemos que no hay adeus, pero no te puedo decir porque a nosotros no nos llega el recurso económico.